Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna es querido, ella de salada, así te quiero. A ti te quiero, niña, a ti te quiero, amores he tenido, ella de salada, amores tengo. Muy buenos días, en nuestro programa de Pueblos y Tradiciones, hoy vamos a acercarnos posiblemente a uno de los oficios más antiguos que realizaba el hombre, el de Herrero. Hace muchísimos años el hierro se trabajaba para construir las armas, para poder cazar y alimentarse. Luego ya se hicieron herramientas para construir con ellas el calzado y las viviendas. Y al final, todas estas cosas de hierro las hace una máquina y el herrero ha pasado a la historia. Pero hemos conseguido llegar a donde alguien que todavía trabaja con el hierro. Alguien que lo mete en la fragua, lo moldea, lo trabaja y construye una herramienta o algo similar. Así que vámonos hacia él y ahí continuaremos hablando. Bueno, pues nada, ya hemos llegado a Célix, bonito pueblo y un día precioso. Y ya hemos encontrado a la persona que andábamos buscando. Él es Manolo y es el herrero. Manolo, buenos días. Buenos días. Cuéntame un poco, bueno, herreros posiblemente seas ya el único o de los muy pocos que puedan ya quedar por Cantabria. Cuéntame un poco esta afición, esta profesión, este oficio. ¿Desde cuándo le practicas? ¿Desde niño? ¿Te salió de mayor? Bueno, pues yo, mi padre era herrero, mi tío era herrero, mi abuelo era herrero, la saga de herreros que conmigo se acaba. Y me pasé ahí muchas horas al lado de mi padre tirando del fuelle, cuando los otros críos andaban por ahí corriendo yo tenía que estar ahí, que no estaría muy contento, pero había que aguantar. Y de ahí fue donde yo pesqué algún detalle, porque yo después, todo ha tenido que salir de mí que nadie me enseñó. Lo que yo vi de pequeño y después... Que Manolo, que hace muchos años, y bueno, y no tantos, muchos, de la fragua salían prácticamente todos los objetos de hierro que podíamos ver por ahí, como las herramientas, como los herrajes de las puertas, de las... Joder, todo, todo, y herrar, herrar las parejas. O sea que aparte de herrero, también eres herrador. Herrador, sí. Sí, sí, eso fue lo que, de chaval, fue lo que más dice herraz. ¿Y qué era lo que más se consumía aquí en el interior de Cantabria, en un pueblo como puede ser Celis y en esta comarca de Río Nansa? Herrajes, herraduras y demás, o herramientas, como puedan ser, hachas, que también me he enterado que hacías hachas. Había de todo, había de todo. En aquellos años, de hachas, o sea, cosas de corte, cantidad, cantidad, pues entonces no existían las motosierras. Y era a base de, de eso, de hachas y hachas y los hachos estos de dos bocas que usaban para labrar en las vigas y eso, en el monte. Y bueno, que también estuve haciendo un reportaje a un albarquero y de ahí supe que tú existías. Porque cada vez que utilizaba una herramienta, el de Manolo, te toca yo tuyo y es de Viaña. El de Viaña. Sí, y cada vez que cogía una herramienta, dice, esta me la hizo el herrero de Celis. Entonces esas son herramientas que no las puedes conseguir en una ferretería, sino que te las tiene que hacer un herrero a medida, ¿no? Sí, no, esas no sé, no las hay, ¿no? ¿Hacías o fabricabas cosas aquí para el ayuntamiento o vendías para afuera, como pueden ser herraduras o como puedan ser bisagras o como puedan ser, no lo sé, o herramientas? Bueno, según fue la cosa evolucionando, iba cambiando el tema. Primero, pues, como te digo, se hacían muchos peales para las cuadras, se hacían, bueno, pues eso, de herramientas de corte, cantidad. Después ya vino, que si los cilindros estos para arrastrar las tierras, que también se hacían aquí. Sí, 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 el rastro. Sí, eso, el rastro. Y estas cosas, Manolo, ¿por qué dejaron de...? ¿Por qué ya no hay herreros? ¿Porque no ganaba el herrero para vivir lo suficiente o porque hay una máquina que te tira, como por un tubo, las cosas que a ti te ha llevado a hacer un día? Las dos cosas, las dos cosas. Lo primero, hoy de la fragua no vives. Y lo segundo, que es que ya la industria te ha llevado por delante. Porque todo lo que hacías tú aquí, eso, lo compras de hecho. Estará mejor, estará peor, pero saca a la gente del... Bueno, vamos a pasar al taller y ¿qué es lo que nos vas a mostrar para hacer? ¿Qué utensilios? Ahí te enseño y después lo que tú me digas. Pero bueno, vas a trabajar sobre algo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en principio encendré la fragua, me imagino. Es por donde hay que empezar. Vale, pues nada, pues vamos a pasar para adentro y paso a paso nos lo vas comentando, ¿vale? Vale, vale. Vamos a empezar por encender la lumbre. La ballesta, ya sabes que es un poco... Sí, 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 sí. Ah, que es todo, sí. Pero... Esto me lo regaló a mí, el de justo mi tío, que era también el de Pateranza, unas cuantas que es eso. Y esto lo conservo yo con oro en paño, que ya poco me queda. Bueno, vamos, yo lo tengo porque no lo he gastado, porque lo voy gastando por causa... No, 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 o sea, así es todo. No, 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 no ...que lo hacía mucho mejor que otros, ¿me entiendes? Bueno, voy a empezar a hacer un peal. ¿Ya tienes el fuego a punto? Sí, sí. Vale. Bueno, un peal que la gente joven, posiblemente Manolo no lo sepa... ...era lo que sujetaba a la vaca al pesebre. Exactamente. De la cebilla al pesebre. Exactamente. Vale. Muy bien. Y la baña... Como luego ya ha cogido el hierro a la temperatura suficiente, ahí lo abrimos. ¡Gracias! 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 Ya está hecha, Manolo, la parte más alta, ¿no? La parte, diríamos, por donde entra la cebilla, la collera. Diríamos el de torcedor. Ajá. Ya está a donde le mete la cebilla. Ahora lo que vas a hacer es ponerle el giratorio, ¿no? La parte que gira. Lo que voy a hacer ahora es la anilla que lleva siguiente. El giratorio va después. Vamos a hacer uno a cascar, que mía. launches. Acá, se dan 3 mil만 euros. Ya está. Acá correcta. Descargo! Si, ya está. Es como nuevo, si me sorprende la coja. También cuando hago un rato, o saludo. Recuerden ahora que el otro paso hace lo que eccle o påzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos terminados! Ya tenemos ahí el pegado completo. ¿Puede ser así? Ese es otro modelo, ¿no? No, ese es el que lleva una argolla más, pero hay quien la quiere con la argolla esta y hay quien no porque se le hace que son demasiado largos y alcanzan las vacas, se quitan la comida. Pero Manolo, antes me comentabas, la última pieza que has hecho, esta, que se llamaba la... ¿El destorcedor? ¿Esta? Sí, la de clavar. La laña. La veo que la tienes en dos modelos, de clavar y de pasarla y amarrarla con tornillos. Sí, con tornillos, sí. ¿Y qué diferencia hay de una a otra, a gusto del consumidor? Exactamente. ¿Pero que las dos hacen la misma función? La misma, la misma. Que la de tornillos a la mejor es más cómoda para ponerla, pero la función es la misma. Bueno, pues ya tenemos ahí el pegado completo. Exacto. Esa es la clava. Sí, pero después le vuelves esto para eso y la punta para dentro y no se sale. No se va. Lo que pasa es que esto es más cómodo. Lo primero. Aquí hay que dar un caladrón y caladrar. Sí, sí. La madera. Y aquí también. Ahí también es más pequeño. Más pequeño. Pero es que se nos hace de agujero en una cava. Pero fíjate, este es tarde. Amarras atrás con unas arandelas así. Y se roja. Y incluso para los toros. Sí. Sobre todo para los pintos. Sí, claro. Se le ponía una, diríamos... Una... Una... Que haría de arandelas, pero entericero, de una parte a otra. Es que la fuerte... Es tanto mejor. Esta es una azuela que ya está terminada. Esta está para poner el mango y empezar a trabajar con ella. Esa es una azuela, Manolo, que la utilizan aquí los albarqueros. Los albarqueros. Bueno, aquí la usa mucha gente. Aunque no sea albarqueros. Sí, sí, sí. Especialmente albarqueros. Bien. Y esta otra, le voy a dar la forma. Que después todavía le falta un proceso que no va a ser ahora. Porque hay que afilarla, hay que templarla y hay que volver a afilarla otra vez. O sea, que lo que vas a hacer ahora es darle a la forma. Darla a la forma. Muy bien. bien. Bia. ¡Gracias! ...y esta otra es mía también. Ah, esta es en casa. Ah, también afuera. Claro que es esta. Más que esta. Depende, aquí se usa más esta que esta. Eso depende de los hechos. Esta la hice yo ya en el 69. Ya porque eso lo digo yo que son las muñequas. Pero yo que es la, de la agua, de la... ...maeta ahí, de la agua, yo que voy a verlo. No ¡Gracias! Manolo, ¿esa inclinación se la das a bulto o tienes una medida? ¿Cómo lo haces? Bueno, eso es a ojo Porque ahí también hay quien las quiere más abiertas y otros más cerradas, eso depende Pero yo generalmente las hago todas, de no ser que me digan las quiero vacío o asado El pueblo, ¿eh? Aguanta Claro que es, 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 es La salida Es que la tenía que poner todos los días, porque, si no, no ganas pa' gusto El pueblo Pastor El pueblo Bueno, pues esta, cuando enfríe, afilar, luego temprar y después otra vez aflar por la piedra. Esta ya está terminada, es una legra, y esta le voy a dar la vuelta a ponerla igual que esta. Ajá. El afilado le lleva al final, es lo último que se hace, afilar. Bueno, el afilado hay que dársele antes de darle la vuelta, después ya es nada más que... Retocar un poco. Ok. Ok. No. Ok. Ya. Etta. Ya. Ya. Y ya está. 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 Muy bien, pues cuando quieras, Manolo. Y ya está. Bueno, pues mientras que coge temperatura en la fragua... Esto está lleno de probetas de marcos. ¿Me puedes enseñar un marco que tengas hecho ya? Te voy a enseñar... El que es de... Bueno, pues tengo yo 73 y le conocí toda la vida en casa, o sea que... Voy a enseñar... No sé, no sé... Era de... No sé, no sé... No sé, no sé... No sé, no sé... No sé, no sé, no sé... No sé, no sé... Manolo, esto que estás haciendo es darle la vuelta y luego le tienes que dar temple. ¿Cómo se da el temple? Coméntame cómo se da el temple a las herramientas. Yo con el agua que hay en el restaurante. Dándole temperatura, anafragua y luego agua. Lo que pasa es que eso también tiene su intrínculo. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Manolo, a diferencia de las otras cosas que has hecho antes, veo que esto lo metes, lo sacas continuamente de ahí. ¿Qué ocurre? Que al tener poco cuerpo se enfría enseguida. Exactamente, no aguanta la temperatura. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, para dejarla bien como esta, ¿qué tienes que hacer aquí? ¿A cómo se lo hace? No, bueno. Con una lima. Sí, prácticamente como esa está allá. No es nada más que afilarle. Afilarle que ahora mismo, oye, como está corta, pero... Pero, ¿con qué herramienta hablo aquí? Ah, con la lima, con la lima. No sé por qué estás hecho al agua. Ahora, ojo, que es difícil porque con el agua tienes que tener mucho cuidado que le dejas muy duro. No, bueno, con el agua lo que es el tema es esperar a que suba el color. Con el color, le vas viendo el azulado, el azulado que va saliendo. Pero es lo que te digo, que es más difícil. Por eso... Esta es la azuela que me veía hacer antes, ahora ya está templada y está ello, la voy a dar último a camilarla. Ajá, pues vamos a seguirte al último proceso de la azuela. Te tendrán que poner por aquí porque yo me pongo por ahí, ¿eh? Vale, perfecto. Y ya está templada, no, 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 no. Y ya está templada, no, 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 no. Y ya está templada, no, 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 no. Y ya está templada, no, 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 no. Estuvimos en Celis, nos lo pasamos muy bien viendo cómo se elaboraban estas herramientas. Estos utensilios con el hierro, la fragua y el hierro. Nos costó conseguir encontrar un herrero, pero al final lo hemos encontrado y yo creo que muy bueno y posiblemente de los últimos que queden en Cantabria. Manolo, que no tienes, te comentaba antes fuera de cámara, no tienes a nadie que siga la profesión. Tú lo aprendiste, como me comentabas, de tu padre, de tu abuelo, pero yo creo que contigo acabó. Sí, 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 ahí se, bueno, en Puerta Danza está mi primo, ya se jubiló también, y está el hijo que algo hace, pero vamos, tienen la gasolinera y eso y se dedican más a lo que deja de usar dinero, claro, normal. ¿Y no te da un poco de pena que se acabe, que ya no haya quien continúe con esto? No, pena mucha, pena mucha. Pues yo esto lo oigo, pero llegó y llegó. De todas las herramientas, de todas las cosas que has elaborado aquí, ¿cuál era la favorita tuya? ¿Un hacha? Bueno, la favorita, la favorita, muchas veces no sabes cuál es la favorita. Yo he hecho aquí cosas que me parecían difíciles de hacer y bueno, basta que eso, para que más, con más eso lo cojas y más hay que pongas en el tema, ¿sabes? Entonces, no, favoritismo, todo esto de corte me gusta, me gusta y por eso lo hago, porque esto, o mejor dicho, lo hacía, porque comercial, como comercial, nada. Hay cosas muy delicadas que te he visto cuando dabas la vuelta al barreno, vamos, que eso es muy difícil y muy complicado, que te he visto meterle en la fragua, sacarle constantemente. No, no, claro, claro, es que como es muy, tiene un poco de material, pues se enfría enseguida y a la lumbra otra vez. Y vemos ahí a Moise, muy interesado, esta profesión, él dice que la conocía de su valle y le vemos eso, muy interesado con la azuela, ponte un poco más ahí, con la azuela y bueno, ¿cuántos años hace que no veías trabajar en esto, Moise? Bueno, pues esto, pues igual, 60 años. Lo que hace que no lo ves. Que no lo veo, que no lo veo, un poco más antiguo que lo de Manolo, porque era el fuelle, era un poco más antiguo. Ahora, me ha gustado, Manolo, como haces el barreno, el barreno me ha chiflado porque es que, esa pura, pura, golpe de martillo. Bueno, que yo te estaba al lado tuyo, los últimos golpes que dabas casi ni se oía el martillo, los últimos golpes. Es que hay que darle con mucho conocimiento, si no, la haces. Pues nada, lo dicho de Manolo, que mucha pena de que se acabe esto, mucha pena a ti, mucha pena, yo creo que a Cantabria, que pierde uno de sus oficios, al perderse los últimos herreros, uno de los últimos oficios... ¿Más antiguos? Pues, por lo que te dije antes, porque ya no puedes competir con la fábrica y después, pues, bueno, tiene muchas cosas en contra. Aquí esto llevó un golpe muy grande también cuando entramos en el mercado común, quitaron todo el tema de la leche y toda esa historia, que eso daba bastante trabajo. Para toda la herramienta del campo, claro. Y estabilaciones y carros y tractores y la madre que lo parió, el tema de soldadura y de eso, pues, prácticamente. Pues nada, darte las gracias por habernos dejado estar en tu taller, por habernos mostrado cómo se realizan estas herramientas y nada más, Manolo, que gracias, ¿vale? A vosotros. Que nada, esto ha sido todo, nosotros seguiremos buscando más oficios, no deben de quedar muchos más por ahí, pero trataremos de localizar alguno más, así que no nos pierdan y hasta entonces. ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero!